Esta semana, la Cámara Nacional de Comercios de Tecate fue víctima de la delincuencia. Una o varias personas ingresaron a las instalaciones y se robaron, entre otras cosas, papelería con datos de los comercios afiliados, así como equipos de cómputo. Y es que a pesar de que la policía estatal preventiva llegó a Tecate para bajar los índices delictivos, tal parece que el operativo no ha tenido los resultados esperados, y ahora le tocó a la Cámara de Comercios sufrir de los delincuentes. Los directivos de la Canaco no dieron declaraciones por recomendaciones de las instituciones de seguridad, sin embargo, trascendió que ya interpusieron una denuncia y le están dando seguimiento correspondiente. Ante esto, los comerciantes de la zona centro dicen sentirse inseguros, al grado de que fue difícil obtener declaraciones por miedo a tener problemas con la delincuencia. Sin embargo, algunos accedieron a hacerlo de forma anónima. Se me hace que hace más falta de seguridad, porque sí se ve bastante gente con, bastante gente vaga o como, sí. Y bueno, no nos han asaltado aquí, pero he escuchado que a varios ya se les han metido a robar, y en casas de habitaciones también de la zona, he seguido que se metan a robar. Y desgraciadamente estamos todos expuestos ahorita a la inseguridad que se está viviendo en Tecate, y sobre todo lo que estamos viviendo los comerciantes. Favorablemente aquí, en este en especial, no, pero nuestros vecinos sí han sido víctimas de la delincuencia. Lo lamentable de esto es que están plenamente identificados, que se han visto, que se han visto rondando, que los vemos en el día a día y que lamentablemente no sucede nada. Ya es una apatía por la denuncia. Amenazadas y asalto todavía no. Y es que no solo se han suscitado robos en comercios y casas-habitación, los amantes de lo ajeno han ingresado también a las escuelas e instituciones. Incluso, hubo quien manifestó haber sido víctima de un asalto mientras corría por el andador Boulevard Defensores. Ante esto, los comerciantes consideran que hace falta mayor presencia de la policía, ya sea municipal o estatal, para que refuerce la seguridad mediante rondines y vigilancia constante. Ya que si esto ocurre en la zona centro, ¿qué se puede esperar en las demás colonias? Que hubiera más patrullajes en diferentes horas, también durante la noche, porque normalmente solamente que se llame a la patrulla es cuando se ve que están haciendo los patrullajes. Rondas, rondines, estar más presente, que haya una comunicación más directa de lo que es el comerciante con la policía, tener ese acceso, porque la verdad no los conocemos, no sabemos, yo no he visto nunca aquí una patrulla por cerca de mi zona, y que son las áreas que diariamente están expuestas, como es la Juárez. La recomendación sería que dieran más vueltas o estuvieran continuamente visitando la zona centro para evitar alguna situación. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Javier Cruz